Soy guapa, soy linda y salgo en las revistas Mi cuerpo, mi charly, soy super mega exciting Es guapa, es linda y salgo en las revistas Su cuerpo, soy charly, soy super mega exciting Mi orquí lo envidia, todas las que me miran Y mismo pimientos nos copian todo el tiempo Y si no, eres feliz No me cuadras, me resbalas, corte el rollo Ay que hueva, hablas con mi mano, jaja, conríe Panta, 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 pantagulosa Panta, 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 pantagulosa Panta, 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 pantagulosa Panta, 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 pantagulosa Soy guapa, soy linda y salgo en las revistas Mi cuerpo, mi charly, soy super mega exciting Mi orquí lo envidia, todas las que me miran Y mismo pimientos nos copian todo el tiempo Es guapa, es linda y salgo en las revistas Su cuerpo, su charly, soy super mega exciting Es guapa, guanta, guanta, guanta Soy guapa, guanta, panta, panta, panta Mimientos, pinta, panta, 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 jajaja Gracias.